La Universidad Católica de Ávila reconoce con su birrete de honor a Santa Teresa. La Universidad Católica de Ávila ha hecho entrega del reconocimiento de birrete de honor a Santa Teresa de Jesús con motivo del 50 aniversario de su declaración como doctora de la Iglesia. Ha sido la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Saez Yuguero, en representación de la Universidad, quien ha hecho entrega de este reconocimiento al prior del convento de Carmelitas de la Casa Natal de Santa Teresa, padre David Jiménez. Un acto que ha tenido lugar en la tarde del miércoles 7 de octubre tras la finalización de la Eucaristía de la IX en honor de Santa Teresa. El reconocimiento se ha llevado a cabo para conmemorar el 50 aniversario de su proclamación como primera mujer doctora de la Iglesia, motivo que también ha llevado al Obispado de Ávila a los Carmelitas Descalzos y a la Universidad Católica de Ávila a celebrar el Congreso Internacional Mujer Excepcional 50 años del Doctorado de Santa Teresa de Jesús, que tendrá lugar de manera bimodal, presencial y online del 12 al 15 de abril de 2021.